Al top de goles, hoy hay top de goles de Liga Nacional después de la jornada 2 y aquí está el puesto número 5 en el top de goles, Ray Villa, del Deportivo Guastatoya. Así conseguía la anotación, el cabezazo dejó parado el guardameta. Se lanza hacia atrás para medir el cabezazo, ahí, y acomoda bien. Puesto 5. Puesto número 5, sí, claro, una muy buena anotación. Vamos ahora con el puesto 4 que se dio en el partido que tuvo comunicaciones frente a Xelajú Mario Camposeco y es la anotación de Juan Anangono. Aquí está la definición, sale el guardameta, lo deja en el camino y ahí está la definición de parte de Anangono. ¿Y a quién se lo hizo? Es un delantero muy frío. ¿A quién se lo hizo? A un portero de experiencia. Modialista. Como el Chepo Calderón, mira, amaga con rematar y al final le queda el balón, después de frente pasa el portero, le sale una buena al final a Anangono en el 1-1 con el guardameta. Si no le queda la pierna hábil y al final es un recurso para dejar al guardameta en el camino. Vamos ahora con Ángel López, el delantero del equipo de los Toros de Malacateco, a quien le enganche, deja a quien le estaba marcando en el camino y la definición... Para mí es un golazo. ...por encima del guardameta. Para mí es un golazo. Gran gol. Vamos ahora con el puesto 2, de acuerdo todos hasta el momento, ¿verdad? Sí. Vamos con este de Kevin Ramírez de los Toros. Mira el taco. Mira el taconazo para habilitarlo y dejarlo de frente a la portería. Totalmente, porque los demás ya no tienen posibilidad de llegarle al balón, ¿verdad? Y luego la manera en que llena la pelota. Es un golazo. Es un golazo. Pero el mejor de todos se dio en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, el veteranazo Jan Márquez. Qué zurda, ¿verdad? ¡Qué golazo! A ver, Walter, ¿de portero? ¿Más virtud de Jan? No, yo lo veo más virtud de Jan. Yo también veo esto más virtud de Jan. Aparte conoce muy bien su estadio, Jan Márquez. Sí, porque mira, el guardameta hace bien su recorrido, va atrás, pero el balón es milimétrico el momento en el que ingresa a la red. Así que estupenda la anotación y sin duda el mejor gol de esta jornada, que por cierto no ha sido el único de Márquez de esa forma, ¿verdad? Claro. Recuerdo uno con comunicaciones. En su momento con el Deportivo Jalapa, también recuerdo un gol así de Márquez, pero formidable gol. Los hace cada cierto tiempo. Sí, sí, claro, no son tan regulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. ¿Walter, estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Hoy se azucaraste el cafecito. No, no, pero sí, sí, está bien. Tengo mis dudas con el segundo. ¿Con el segundo? Sí, tengo mis dudas con el segundo. ¿El del taconazo no te gustó? Porque la jugada es muy buena de la asistencia, el taconazo para dejar en ventaja. Pero luego así se queda solo con el portero. Sí, y siento que ahí sí el guardameta pudo haber hecho algo más porque va a su poste. Pero es que le pega duro y entrando. Va a media altura, va bien colocado, pero va al poste del guardameta. Me gusta mucho el gesto técnico de Anangonó en esa posición que colocabas, Anangonó, que creo que es un gesto técnico que pudo haber peleado por ser segundo. ¿Sabes que para mí sí está bien la escogencia, Milton? Porque creo que ese taconazo permite que la jugada al final, cuando se da el gol, sea más factible, con menos presión del rival, porque dejó a todos viendo hacia un lado. Fueron cuatro los que se fueron. Sí, los cuatro se van, con el que recibe les da un taconazo y se quedan desacomodados. Para mí sí, yo estoy de acuerdo con tu persona, hoy si no apoyo a Walter, yo sí creo que está bien la escogencia en el puesto número dos. Vamos con lo mejor de los guardametas. También hay top de porteros después de la jornada dos. Puesto número cinco, Álvaro García, de los gallos del Deportivo Zacapa. Bien, me parece que llega bien. Qué tranquilidad. Con tranquilidad midiendo al ofensivo y va al balón. Luego Braulio Linares, de la antigua GFC, hay un tiro libre. Es complicado el tiro libre, porque mira cómo baja de manera abrupta. Puesto tres, José Calderón. Buena. Estupenda, ¿verdad? Pegadita al poste, bien para extender los brazos y desviar la pelota. En la posición dos, otra vez el Chepo Calderón en dos tiempos. Esta es muy buena, ¿verdad? Frena y se le antepone al jugador de comunicación. Se tira con todo, sin miedo. Sí, porque se recupera de inmediato y se logra quedar con el balón. Esta es buena, Adrián Delemos, prácticamente en tres tiempos. Esta es la primera, la segunda, el balón que queda suelto y todavía una tercera para quedarse con el defender. Que ahí, digamos, colaboró mucho su compañero en la defensiva, porque hace un gran trabajo ahí de ir a la espalda de Adrián. Sí, porque si no... Si no, ese balón superaba la línea. Seguramente. Yo creo que destaco lo de Adrián, pero me parece que es un muy buen trabajo en equipo el que hizo Adrián y su compañero en la línea defensiva. ¿Sabes? Me quedo con el de Calderón, el segundo para primero. Por la forma como se levanta, ¿verdad? Sí. Tan ágil. Tan ágil y luego el uno contra uno que queda con el rival, que era un jugador de comunicaciones. Sí, quizás en esta voy a estar con vos porque tocabas un tema muy importante, y es que al final le guarda la espalda a Adrián de Lemo, su defensor, y en la de Calderón es él. Es él. Quien termina siendo la salvada. Es él, correcto.